buenos días cuquilleros españoles hoy os presento otro pájaro otro artillero otro pájaro llamado oscuridad este pájaro este año se va a cazar dos celos el año pasado en los últimos de temporada le dio un par de puestos y estuvo fabuloso este año no sé cómo se va a aportar el año pasado estuvo muy bien este año pues hasta que no le tire no no sé lo que va a pasar con él para aquí en la casa es uno en el campo son otros una vez que le tire ahí es donde siempre he tenido ese miedo tiene ya un poquito el poquito tiene un piquito el piquito un poco larguito pero vamos eso con la fuerza de la piedra que tengo puesta se le va a quitar tengo piedra puesta aquí también y es un pajarito que mira que me gusta el año pasado se comportó muy bien no le tire y este año pues hasta que no le tire no puedo decir nada de él es muy bonito el plumaje como siempre os digo un plumaje perfecto han pelechado extraordinariamente bien y estaba colorado totalmente ya cogiendo su color como yo quiero como os presento siempre mis pájaros y aquí tenemos otro artillero que puede ser que de la cara este año no lo sé hasta que no vea las condiciones estuvo muy bien como he dicho tuvo muy bien los dos puestos que le di el año pasado porque salió de segundo y el tiempo que estuvo pues me gustó ahora ya hasta que no le tire no no os puedo decir lo que va a pasar bueno señores hasta luego luca